El tema de purificación de agua, aquí toda cota de agua que sale de la finca del kiosco de arriba no se tira a la quebrada, pasa un proceso de purificación con cuatro pozos, hay cuatro pozos estos dos son los mayores, además arriba está lo que es el que llama el desengrasador y abajo hay un pozo que recibe esta agua y no la tira a la quebrada, la tira a la tierra no se contamina la quebrada